¡Suscríbete! Por ejemplo estos tres de aquí Entonces queremos que nos contéis un poco Borrego, cuéntanos ¿Tú qué recuerdas de aquel día? ¿Cómo fue el que os dieron una sorpresa Y que viniera aquí John Ram a la federación? Bueno, nos dijeron Que teníamos que ir a Hacer una charla Con Oscar Teníamos como un día normal una sesión con Oscar Nos sentamos allí y nos pusieron un breve vídeo Donde empezaron a sacar fotografías De John Ram y de repente apareció Por la puerta él y su mujer Y todos nos quedamos con una cara De qué está pasando aquí Y ya después nos contó Un poco Sus entrenamientos Y lo que hace y nos resolvió Todas las preguntas que le hicimos Marta, creo que os habló Sobre algo que Él mismo no hizo mucho caso y lo reconoció Pero que es importante Que es hacer caso a alguien como Oscar del Río Sí, nos dijo que él Durante su etapa en la Blume No le hizo mucho caso tampoco Que era un poco rebelde Pero nada Que con el paso de los años Y la experiencia Y eso se ha dado cuenta Que tendría que haberte hecho más caso Y nada Que nos ayudaría mucho En nuestra parte mental Y Porti ¿Tú recuerdas algo en particular? Aparte de lo de la BNG Que estabas contando antes ¿Pero recuerdas algo en particular De aquel día? Pues hombre, yo recuerdo Con lo que me quedaba Es que ha trabajado muy duro Para llegar donde está Y lograr lo que ha logrado Tanto trabajando la parte mental Como el swing Que yo creo que es algo muy importante Bueno Y de los nuevos Lo primero Jorge ¿Viste el torneo? ¿Seguiste un poco la victoria de John? Sí ¿Con qué te quedaste Del último día sobre todo? Pues con su paciencia Porque tiraba muchos pads Para Verdi Y no los conseguía invocar Y al final Los últimos dos hoyos Pues se invocó dos pads Y se llevó el torneo Y las chicas María María ¿Tú qué sacas De un jugador De un ejemplo Como puede ser John Ram Que vale Que aunque no estuvisteis en la charla Pero bueno Que le escucháis Le veis jugar Todo esto ¿Qué sacas de él? A ver Yo creo que Lo principal que hay que sacar Es que todo se consigue con esfuerzo Y que no es nada fácil llegar ahí Y al final Que sin En plan El trabajo diario Y todo eso Pues que es imposible Y Paulita ¿Tomas algún ejemplo De alguien como John? ¿Te quedas con él Para el futuro? ¿Qué es lo que más tienes que aprender de él? Hombre Pues la verdad Que un español Este en lo más alto De la clasificación Del ranking mundial Pues es claramente Un ejemplo a seguir Y solo hace falta Verle en el campo Como juega Para aprender Muchísimas cosas Y bueno Hablando del US Open Pues la consistencia Que tuvo durante toda la vuelta Y los últimos dos hoyos Pues fueron claves Y consiguió hacer dos verdis Increíbles Y que nos va a recordar Harto a subir Bueno pues chicos Pues muchas gracias Y oye Una cosa Ojalá que esté aquí En octubre Que vuelva a pasar ¿No? Otra sorpresa Como la de hace dos años No estaría mal ¿No? Estaría bien Venga Gracias chicos Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos